Vamos donde estaba el perro ahorita ¿Cuál perro? El perro de ayer ¿Otra vez para... ¿Para su prepé? Para allá vamos Ahora sí vamos a comprarle lo del perro Hoy cumple mi sobrinita No sé cómo voy a ser para ahí porque estoy trabajando Pero bueno Vamos a ver Y vamos a visitar al perro amigo de Iván No le des comida ¿Por qué no? No Pero este está comiendo ¿Qué te estás comiendo? Eso, ve Te dan para que lo mueves pero no para que te lo cojas Cuidado, cuidado No, no, pero él está comiendo No, no le des cosa que... Entonces lo desbobas Sí ¿Tienes que admitirlo? Ya sé más de Sonic que tú Mentira Ah, sí ¿Qué quieres que haga para que lo demuestre? Pregúntame... ¿Pregúntame qué? ¿Cuál es el nombre de cuando van a las... ¿Cómo se llama la conferencia donde anuncian los nuevos juegos de Sonic? No es broma ¿Los nackers de Sonic? Digo, los juegos de Sonic Ah, la nackers que anuncian Sí, ¿cómo se llama? La nackers que anuncian los juegos de Sonic ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 en la tarde ahora salí, al mediodía salí a hacer unas compras y olvidé la cámara, es que mire, yo cuando ya dejo de grabar unos días así, continuo se me olvida la cámara, que cosas que cosas, que cosas, así que nos vamos vamos a ir a una tienda de bicicletas porque necesito eh, la comprar una bueno, a ver si hay, y estoy haciendo esto estoy haciendo esto, entonces voy a comprar una cosa, mire estoy haciéndole una cesta a la bicicleta para llevar aquí la biblia para llevar mi biblia, mis cositas así entonces una cesta para la bicicleta, va para mi otro canal y esto se lo regalaron a mi esposa en una tienda de bicicletas que está en mi gran va moto entonces se lo regalaron esto, entonces yo le voy a poner esto ven? porque esto va en la parte de atrás voy a poner bien bonita mi bicicleta en serio atardeciendo turis mira está buscando salsa, salsa oh my god ay no, pero ay no las inventamos mejor, verdad? fitness, fitness, fitness aquí, por aquí hay este restaurante del youtuber hay un youtuber un niñito que tiene un restaurante por aquí creo que es por aquí por esta casa pero no tengo ni idea no tengo ni idea hay una tienda de bicicletas que queda por aquí pero no me acuerdo en que calle vamos a ver si está abierta voy a comprar una salsa en dos días sin blog y bueno entonces uno tiene que editar y la cosa ya van a prender la luz porque no me veo ahora se... hijo, si tú me pones tanta luz la nariz se me ve grande bueno, la cara se me echa para atrás no, 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 no no, 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 no sigue siendo el mismo tamaño muy gracioso muy gracioso miren yo, ajá ¿qué estoy diciendo yo? ¿qué estoy diciendo? duro, despídete cambio chao chao, sí mira si, yo me voy a despedir aquí porque ahorita editando el blog dije oh my god en serio la nariz se me ve enorme no, no se te ve grande no, 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 no y ahora entonces voy a despedir el blog voy a despedir el blog para el amor de Cristo que fastidio si te gusta este video por favor dale like y si no te has suscrito por favor suscríbete todos los días subimos un blog no puedo creer dios mío los blogs están súper atrasados dios pero poco y tampoco lo vamos a ir rementando la cosa este es que el trabajo cuando es mucho trabajo pues me agarra un poquito así me agarra me agarra el trabajo pero no, tranquilo que ya voy a retomar los vlogs bien y si le prometo que voy a tener bastantes vlogs para ustedes si te gustó este video dale like si no te has suscrito por favor suscríbete y activa la campanita de información yo no sé lo que digas estoy cansada, activa la campanita, activa la campanita activa la campanita para que puedas recibir cada vez que subo un video, el te avisa se me fue por el camino viejo nos vemos mañana turis con Buster la familia está loca hueles a perro Buster nos vemos en el próximo vlog, la love y dile chao, dile chao, dile chao voy a trabajar, voy a entrar a trabajar ya y nos vinimos casi que caminando por falta de transporte y no nos vinimos en bicicleta porque tenemos que trabajar dentro de esto pero así el vídeo está dién de esto CC por Antarctica Films Argentina